Pergamino número 5 Pergamino número 6 Pergamino número 6 Considero a esas horas mi mayor fortuna Viviré este día como si fuera el último Evitaré por todos los medios a los asesinos del tiempo Derrotaré a la indolencia con la acción Sepultaré la duda bajo la fe Eliminaré el temor con la confianza Sé que complacerse en el ocio es robar alimento, ropa, ternura a mis familiares No soy un ladrón Soy una persona con afectos Y hoy es mi última oportunidad de mostrar mi amor y mi grandeza Hoy mimaré a mis hijos Pues mañana se habrán ido Lo mismo que yo Hoy abrazaré a mi amada Y la jolmaré de caricias Pues mañana mi amada se habrá ido igual que yo Hoy ayudaré a mi amigo necesitado Pues mañana no necesitará ayuda Ni yo escucharé sus demandas Haré de este día el mejor de toda mi vida Haré que cada una de sus horas sea importante Y cambiaré cada uno de sus minutos por algo valioso Haré más llamadas Venderé más productos Y ganaré más dinero que nunca Viviré este día como si fuera el último Y si no lo fuese Caeré de rodillas Y daré gracias al cielo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!